El daño del coronavirus va más allá de la salud. También va a impactar de manera grave el envío de remesas desde Estados Unidos hacia familias en Latinoamérica. Es la estimación de los expertos. Con ciertos países latinoamericanos que viven estructuralmente en mucho de su economía, el dinero que se envía desde los Estados Unidos. Hay países como Colombia, Guatemala, México, Honduras, República Dominicana, Haití, Ecuador, Salvador, Nicaragua, Perú. Tulio Rodríguez, economista, en entrevista vía Skype, dijo a La Voz de América que los primeros afectados serán los trabajadores de servicios de comida y transporte. Todos esos países tienen que prepararse para que la próxima semana sus familiares que están aquí no van a estar en la misma posición de enviar remesas. Básicamente sus puestos de trabajo en algunos casos van a estar eliminados y en otros van a estar suspendidos. El experto indica que entre 2017 y 2018 los envíos de dinero en los países mencionados se incrementaron entre el 6 y el 16 por ciento. El escenario va a cambiar de manera negativa ante la pandemia y es necesario que estas economías latinoamericanas escuchen una recomendación. Discreción en el consumo y pensar que los dólares que recibían todos los meses los van a recibir en una cantidad limitada y eventualmente pudieran no recibirlo. Tulio Rodríguez calcula que la recuperación de la economía será rápida pues las bases de la cadena de producción estadounidense permanecen intactas ante la crisis mundial. José Pernalete, Voz de América, Miami.